Esta universidad es un patrimonio de Barranquilla, un patrimonio del Atlántico, un patrimonio del país. Conocidas son, sin ningún misterio, todas las bardas que esta institución ha tenido que sortear por mucho tiempo para seguir siendo una casa que genera conocimiento y ciencia para todo el Caribe colombiano. Más de 59 mil egresados dan fe de eso. Hoy quiero que todos aplaudamos a don Mario Ceballos, que fue el fundador de esta universidad y que está en el cielo. Vi nacer a esta universidad. La vi gatear, correr, rebalar, pero no caer y ahora reverdecer. Esta ha sido la Universidad Autónoma del Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!